su jaula se ve bien allá todo en los 1300 metros seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera el muñecazo dominando en los primeros 100 metros despega 3 cuartos de cuerpos adelanta ahora a la parte de adentro Jijicapiki Domina en los 1000 metros Jijicapiki por medio cuerpo el muñecazo al segundo lugar a 3 cuerpos y medio para el tercero representado este Domina por medio cuerpo a Destructor van ahora al poste de los 700 el muñecazo por cabeza vuelve a la delantera Jijicapiki al segundo lugar a cuerpo y medio representado en el tercero a medio en el cuarto sigue Destructor a 2 para la quinta posición Mandrake pelea con Estrella del Poc entrando en la recta final el muñecazo medio cuerpo al frente para el segundo Jijicapiki a 2 cuerpos adelanta afuera el ejemplar Destructor aquí en los 200 metros finales Destructor a la delantera despega un cuerpo el muñecazo mantiene el segundo aquí en los 50 finales se despega Destructor está ganando por unos 4 cuerpos el muñecazo sostuvo el segundo representado para el tercero luego Jijicapiki Mandrake y último Estrella del Poc Bien الذي del Sun Llega est怎麼了 � ud ajust est 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 Gracias.